La vida está llena de retos y situaciones inesperadas, pero desde que decidimos ser la franquicia hispana más grande de los Estados Unidos, luchar ante la adversidad ha sido una constante. Hoy nos enfrentamos a una de las etapas más difíciles que nos ha tocado vivir, y una vez más asumimos el reto de seguir adelante, por el gran compromiso que tenemos con nuestra comunidad. Adaptándonos para cuidarnos unos a otros, con responsabilidad y esperanza. Como el primer día, Toro Taxes, más fuertes que nunca. ¡Gracias!